Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Apocalipsis 21, versículo 8, nos dice la Escritura, los cobardes e incrédulos, los abominables, los hechiceros, los mentirosos, su parte será en el lago de fuego que arde con azufre para siempre. ¿Quiénes son los herederos de la vida eterna? Tú y yo, si permanecemos en fe, si permanecemos en Cristo, de modo que el que está en Cristo no tiene nada que temer. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.